¡Familia Soleada! ¿Se ha preguntado usted que a cómo lo ven, lo tratan? Bueno, vamos a hablar precisamente de este tema sumamente importante con nuestra coach de emociones, Alvarroni, que ya está con nosotros acompañada por acá. ¡Buenos días! ¿Saben qué es lo mejor de todos? Que vamos a estar abriendo llamaditas telefónicas por si usted nos quiere compartir alguna experiencia acerca de esto, tiene alguna consulta para nuestra coach de emociones. Muchísimas gracias. ¿Qué piensa usted, doctora? Bueno, este es un dicho, pero no es solo un dicho, sino que, aunque sea cruel, porque muchas veces no precisamente lo que vemos es lo que es, muchas veces tildamos o juzgamos a una persona por su apariencia y a veces no precisamente es lo que hay detrás, pero desgraciadamente es una realidad. Es una realidad en todos los ámbitos de la sociedad. Laboralmente, cuando uno va a una entrevista de trabajo y de repente mira a una persona que llega todo desaliñado o roto o sucio o ajado o mal peinado o que no huele bien, uno automáticamente tiene una percepción de esa persona, de su vida personal y automáticamente hacemos un juicio, un juicio y un concepto de la persona. En los primeros ocho segundos en el que nosotros decimos mucho gusto, nosotros ya percibimos algo de esa persona y nos hicimos un juicio. Entonces, sí es bien importante cómo nos vemos a nivel social, ¿verdad? También, de repente vamos a tener algún tipo de actividad o hacemos entre amigos y miramos a aquel que llega en chinela con los pies sucios y uno dice, si tenemos que ir al cine o si tenemos que ir al otro lado, pues como que nos da penita, ¿no? Entonces, sí es cierto que como nosotros nos presentamos, y no estoy hablando, bueno, en este momento solamente he dicho la parte corporal, física, pero hay una gran cantidad de cosas que también son nuestra presentación. Por ejemplo, cómo nosotros nos expresamos de las personas, qué temas tocamos, nuestras redes sociales, qué es lo que publicamos, ¿verdad? Esa es nuestra imagen, nuestra presentación a las personas que nos rodean. Muchas, muchas empresas en la actualidad, por ejemplo, ven a los candidatos en las redes sociales. Yo le voy a decir una cosa, Alvarón, y a propósito, ese ha sido un tema de discusión con algunos amigos a los que yo aprecio mucho que les digo. No esperés que vos publicando cosas que no vayan con lo que vos vendés como empresario. Exacto. Las cosas, no, no, yo, espérate, lo primero que hago es si voy a hacer negocio con alguien es fijarme en sus redes sociales, quién es esa persona, qué me transmite a través de sus redes sociales. Y la otra parte que es importante, que yo creo que lo mencionó de manera indirecta, es el tema emocional también. Cómo te percibes emocionalmente, probablemente así te van a tratar, o esa es la percepción que van a tener de vos. Total y absolutamente. Por ejemplo, ¿cuáles son esas cosas o esas pequeñas características que nos identifican? Cuando nosotros hablamos con una persona, no mirarle a la cara, esa es una impresión que aunque nosotros no sepamos qué es, que no nos gustó, es cuando la persona no te ve, no te mira a la cara y decimos, o me estaba evadiendo, o no es sincero, o le caí mal, o algo esconde y le da miedo que yo se lo vea, etc. O me ignora, o cualquier cosa, entonces el no mirarlo a la cara. Y además los ojos son las ventanas del alma, entonces uno ve todo a través de ellos, desde el miedo, muchas más cosas. Yo recuerdo cuando estaba en mi adolescencia y me comenzaban a enamorar mis compañeros y cosas así. Una vez llegaron uno a un grupo de mis compañeros a hacer un trabajo en mi casa, y mi abuelita me dice cuando ya se va, mira María Alejandra, este chavalito no me agrada. Y le digo yo, ¿por qué? Es que le hablo y no me vea los ojos, y eso me transmite que él no es sincero y no es honesto. Y no me gustaría que esté cerca de vos, porque ya me comienza. Y yo dije, wow, y ahora desde que me dijo eso ya me quedó como... Lo pones en práctica. Exacto, y lo pongo en práctica uno y pongo muchísima atención a mi entorno. Cómo es mi entorno y a cómo les digo, o sea, los ojos son la ventana del alma, y uno se da cuenta de muchísimas cosas. Doctora, pero ¿qué pasa? Estamos tristes, alegres. Así es, ay, disculpa. No, mi muñeca, vea la palabra. Ay, siempre, qué barba. Está demasiado emocionante el tema. Yo creo que esto tiene mucho que ver, es cierto. Yo creo que tiene mucho que ver también con la apariencia. Ahora, ¿qué pasa? Y esto, como para distinguir el tipo de clase de las personas, clases sociales o económicas, ¿qué pasa cuando de pronto alguien que es sumamente humilde quiere aparentar lo que no es, viene, se viste en las mejores marcas, tal vez tiene poca ropa, pero viene a presumir también en sus redes sociales, esto y lo otro, y en realidad su situación es muy diferente a lo que aparenta ser. Yo creo que es bien importante porque habla de su autoestima, ¿verdad? Y más bien va a tener muchas complicaciones porque si él no puede pagarse ciertas cosas que tiene solamente por aparentar, se va a complicar. Pero sí es bien importante cuando hablamos de cómo nos vemos, no tenemos que andar marcas, no tenemos que ser un maniquí puro cargando un montón de marcas, pero sí una buena presentación. Porque independientemente de a veces no tener los recursos económicos, una persona puede andar planchadito, puede andar bien vestido, pues hablando de que no tiene que andar una marca cara, pero andar bien combinado, como si su ropa está ajada o si está sucia, o cómo usted se arregla y se acomoda. Así adicto. Totalmente. Creo que hay varios elementos que son bien importantes, porque una cosa es la pobreza y otra cosa es la cochinada. Hay personas que salen a la calle hasta sin nabarse los dientes, y con un olor, un aliento fatal, sin peinarse. Personas que son bonitas, a veces hay personas muy lindas que como se sienten, su autoestima está tan mal, ellos se presentan de la peor manera y autosabotean su bienestar, transmitiendo un mensaje de inferioridad horrible. Y si ese es el mensaje que yo transmito a los demás, los demás me van a tratar con inferioridad. Entonces, bien importante saber cómo estamos nosotros, cómo nos estamos reflejando a las personas con las que nos rodeamos. Y no precisamente tiene que ver con marca, tiene que ver con buen gusto, con, como decía justo, qué querés transmitirle a la gente que tenés. Si hay, por ejemplo, un joven que quiere transmitir o su negocio ropa, por ejemplo, de playa, no se va a poner de saco y corbata, no se va a hablar en una situación demasiado formal. Entonces, ¿qué queremos transmitir? ¿Y cómo estamos creando nuestra imagen, nuestro concepto? Exactamente. Nuestra imagen personal creo que es sumamente importante. Yo soy de los que cree, y eso es muy importante, que me lo han dicho muchas personas, es importante, todos vendemos algo. Exactamente. Todos vendemos algo y además ahora con el tema de las redes sociales, o sea, siempre andamos vendiendo algo en la calle. Cuando uno anda, por ejemplo, yo voy al supermercado y de vez en cuando me pongo así ligero, pero yo estoy claramente, estoy consciente de cómo ando y qué imagen puedo dar hacia los demás. Yo creo que es muy importante eso. ¿Cómo yo me percibo? O sea, ahorita, ¿cómo me percibo? Como yo me percibo, seguramente la gente lo va a percibir a uno. Pero hay personas justo que, por ejemplo, dicen, yo tengo muy buenas autoestimas. Vieras cómo yo tengo muy buenas autoestimas, yo me quiero, yo me quiero mucho y yo soy una buena persona. O sea, no voltean a ver a la cara, no tienen un buen tono, no es que tengamos que gritar, pero tampoco tengamos la voz tan bajo. Es bien importante, a través de nuestra voz, transmitir esa seguridad que nosotros sentimos, que nosotros creemos que tenemos. Entonces, ¿cómo nos desplazamos? ¿Con qué seguridad? ¿Cómo caminamos? Hay personas que caminan en conchada y diciendo que tienen buena autoestima. Su postura tiene mucho que ver con su lenguaje corporal. Entonces, son muchos detalles que es importante que hagamos reflexión. ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto invierto en mí? Y no solamente estoy hablando económicamente, sino educativamente. ¿Cómo camino? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué tipo de plática tengo? ¿Cómo miro a los ojos? ¿Qué tono uso con las personas? ¿Qué tipo de palabras uso también para las conversaciones? Todo eso es cómo me ven. Cuando decimos, a cómo te ven, te tratan, esa es una imagen importante que tenemos que aprender a cuidar. Porque cuando no cuidamos nuestra imagen, no esperemos que los demás nos valoren cuando nosotros mismos no nos estamos valorando a sí mismos. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo. Muy bonito, doctor. Totalmente de acuerdo. ¿Qué hacer y de forma educada, hablando de educándonos para no juzgar también a las personas? Porque muchas veces podemos ver a alguien y tal vez no anda tan arreglado. Puede ser en un banco, ¿no? Que normalmente la gente va como bien, bien arregladita y todo. Y tal vez puede ser un gran empresario, ¿no? Sí. Sí, de aquí mismo surge el tema también de que las apariencias engañan. Totalmente. Muchas veces vemos a una persona espectacularmente arreglada y vos decís, ay, no, ni la conozco y ya me cae mal. ¿Verdad? O vemos a alguien totalmente. Es una persona que tal vez es una persona que... Sin conozco. Ajá, o sea, pero ahora vamos por el otro lado. Hay otro tipo de personas que es lo más relajado, sus chanclas, su short, su camiseta, mechudos. Pero yo conocí un caso de esa persona que la estoy describiendo y es la persona más culta que yo he conocido en mi vida. Así se lo digo. Pero a simple vista está tatuado esto y lo otro. No tengo nada en contra con los tatuajes. Pero, o sea, lo que les quiero decir es que a la imagen vos decís, no, 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 no. Y si lo ven como novio, uy, ese muchacho. Pero se lo juro que es la persona más culta que he conocido. Claro, y es lo que decíamos al inicio, es injusto. Injusto, total. Y a veces es, pues, no precisamente es lo que nosotros vemos lo que hay y lo vemos al inicio. Exactamente. Pero la mayoría de veces nosotros percibimos y tenemos un concepto de las personas. Por ejemplo, si usted va por el mercado, digamos, va a comprar y de repente se le acerca a una persona en chinela, sucio, tatuado todito, con el pelo, con un manchón amarillo. ¿Qué digo? ¿Me va a robar? Quisiera ver cuál van a ser la expresión de ustedes. Y solamente quisieran ver, ah, no, pero es injusto tratar a las personas por lo que vemos. No. Hay un mensaje que culturalmente ya lo tenemos bien claro y uno dice, ¡ay! O sea, y hay varios, este, ¿cómo se llama?, experimentos que se han dado socialmente. Por ejemplo, no sé si ustedes miraron, anduvo bastante, fue bastante, anduvo en las redes sobre una niña que entra a un restaurante totalmente susita, pobrecita, y dice, dame de comer, ¡ay, niña, salgan, saquen a esta niña de aquí! Va, niña, quítate de aquí, estás estorbando. Y de repente llega una niña bien vestida, toda nítida, y dice, ¿a dónde está mi mamá? Me das de comer. ¡Ay, ¿dónde está la mamá? Y todo el mundo se levanta a socorrer a la niña que está bien vestida. Y a la otra niña la sacan llorando. Entonces, estamos hablando de niños. Imaginémonos un adulto que es el que tiene que entender cómo se relaciona socialmente ante todas las áreas de su vida. Pero te voy a decir una cosa. Increíble. Y a propósito, muchos videos en las redes donde te muestran a una persona no tan bien arreglada y de pronto la reacción no es positiva. Así es. Para mí no es culpa de los que están recibiendo el mensaje. Si vos te mostras así, bueno, mi mente va a procesar inmediatamente y voy a hacer una relación de esa persona. Yo no estoy obligado a decir, ¡ah, este tipo que anda mal vestido debe ser un millonario! No tengo por qué tomar esas conclusiones o esas decisiones. Automáticamente, yo por lo que socialmente esté establecido voy a decir, bueno, debe ser una persona, inclusive hasta enferma, a lo mejor. Y lo voy a tratar como tal, ¿verdad? Pero yo no estoy obligado a justificar a la gente que no anda buena apariencia diciendo, ¡ah, debe ser que se cayó y se ensució! No, 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 no. Tristemente aquí... Nuestra mente funciona rápido. Nosotros tenemos que estar preparados para mostrar lo que realmente somos, ¿no? Y es parte de nuestra cultura. Doctora, ¿cómo la encontramos en las diferentes redes sociales para cualquier consulta? Bien, en mi página de Facebook podemos encontrar el Centro de Desarrollo Humano Alba Roni. Ahí estamos compartiendo todos los días información de desarrollo personal y que puede ser de mucha utilidad para todos ustedes y su familia. Doctora, ¿cuál es el reto de hoy? ¿Cuál es el reto de hoy, doctora? Bueno, todos los días tenemos reto. El reto de hoy es buscar cinco cosas que yo necesito mejorar y comenzar a plasmarla como meta. ¿Cuándo voy a comenzar a trabajar en eso y cuándo voy a lograrlo? Con tiempo. Ese es el reto de hoy. Todos los días estamos compartiendo retos de desarrollo personal que están súper interesantes. Dice que le voy a contar una historia. A ver, a ver. Nos queda poco tiempo para la historia, es justo, Pastor. Sí, rápido, rápido. Yo la quiero escuchar. Y estaba bien bonito. Y me dicen, ¿usted es modelo de ropa? ¡Ah, eso! Te querían contratar un ropa. Sí, sí, y yo le digo, no todavía, pero estoy en eso. Me estoy preparando. Ya saben, ustedes para contrataciones también de modelos masculinos. Ya, llame nuestro día asoleado como se le conoce cariñosamente. Y para más información, con nuestra psicóloga, coach de emociones, Alba Roni. Y así aparecen las diferentes redes sociales. Pausa, volvemos con más. Tienes Johnson t suspense. Tienes Johnson t comercial. Tienes Johnson t comercial. Tienes Johnson tください. Y así lo hemos hecho el juego con los Valentine. Avec el mono. ¡Tenga, Tracy llame la patients!